¡Me da bien! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues la neta espero que bastante bien Hoy el tema que vamos a tocar es aquel que se debe Sí, porque si no se deja, pues está cañón, ¿no? Bienvenidos sean una vez más a otro Malacar Tonche Con Jerry's que, donde tocaremos varios temas aunque no se dejen Sí, digo, si no, ¿dónde está lo divertido? Ok, vamos a comenzar con el horario de verano, invierno, invierno, verano, algo extraño Hola chavos, ¿qué onda? ¿cómo están? Y estaba un poco desaparecido, pero es porque estaba preparando algunas cosas Que luego les voy a enseñar, y así, pero, ah, ah, a Kevin Ah, sí, en vista de que todos ya andan emocionadísimos por lo de la reunión de Bueno, pues ya saben, la reunión La verdad, vienen muchos youtubers de todos lados Y todo indica que se la van a pasar padrísimo Así que les traigo algunas recomendaciones para que se la pasen poca ma... Bueno, poca ma o ser Número 1 A lo mejor es la primera vez que sales de casa y te quedas de fin de semana con tus cuates Bueno, pues te recomiendo que intercambies números de celular con todos Para que en caso de que te separes del grupo de... Pues no sé, por alguna razón, siempre, siempre, siempre estés en contacto Número 2 Procura tener tu celular siempre con saldo Porque en dado caso de que tus papás o familiares o amigos te quieran llamar Pues no lo van a poder hacer si no tienes saldo Y menos si eres, bueno, si eres de otra parte de la república, no Si eres del DF, sí, pero siempre ten saldo en tu celular Otro, ya sabemos que tienes incluido el desayuno dentro de... Bueno, pues lo que... Lo que pagaste para el hostal Pero te falta la comida y la cena Guarda un poco de tu dinero para que este fin de semana sea... Memorable Y te quede un poco de lana para, pues, no sé, unas hamburguesas O un pollito frito De plano, pues, unas maruchan Cuida tus pertenencias, sea un iPod O una cámara O una lap O hasta... O hasta... O hasta tus calzones No vaya a ser que de tanta diversión y fiesta en una de esas No sepas ni dónde dejas tus cosas Cuida tus cosas Cuida tus cosas Cuida tus cosas Diviértete todo lo que quieras Esta reunión es una gran fiesta El pretexto perfecto para que conozcas a muchos amigos Youtubers E intercambias también experiencias sobre lo que es para ti y para ellos ser un youtuber Recuerda que nada con exceso Todo con metida Y ahora sí Bueno, ya, me voy, me despido Y nos vemos en la reunión Sí, allá Porque sí, sí Sí voy a ir Así que espero verlos a todos por allá Y tomarme fotos con todos por allá Y que me etiqueten en las fotos Y así, bien bonito Reportó Ah, que ya Sí Ok, ya Así que ya se acabó el tiempo Así que reportó Para Malacatonche Chema Montes Y bueno, pues entonces El cambio de horario Pues es lo meeeesmo No más que diferente Y ya Y así Muchas gracias por ver Por comentar Por suscribirse Por darle manita arriba Si te gustó este video Darle like a este video Y a la página de Facebook Que si no sabes cuál es Bueno, te dejo el link Aquí Aquí abajo Bueno, está bien En la descripción Y también por pegar Este y otros Malacatonches En los muros de Facebook De tus amigos Porque dicen Que si Porque dicen Que si pegas este Y otros videos De Malacatonche En el muro de Facebook De tus amigos Estarás ayudando A tener un mundo Con más sonrisas Sí, no, no, no Tomando el refresco ese De la etiqueta roja No Con Malacatonches Así Vale Bonito Yo soy No, no, no se ve No, Jack No, no traigo Playera Malacatonche Pero bueno Yo soy Erriske Y nos vemos En el próximo Malacatonche Pórtense mal Cuídense bien Ah, y un saludo especial Y síganme en Twitter A Cepillo Cuevas Que Él es el autor De la rola Oficial De La reunión Ahora sí Nos vemos pronto Que estén súper bien Yo me despido Bye, bye Malacatonche Conche Pórtense mal Cuídense bien Sonríes gratis Malacatonche El blog